Varias son las quejas, denuncias e inconformidades por parte de las familias de Barranca Bermeja por los altos costos del servicio de energía por parte de la electrificadora de Santander. Por medio de las redes sociales, los ciudadanos no se hicieron esperar. Estas fueron una de las tantas imágenes publicadas en redes sociales. En su gran mayoría, los ciudadanos dejaron claro que esta empresa abusa con el servicio prestado en medio de este tiempo de crisis mundial. Presidente, congresistas, gobernador, alcalde, diputados, concejales, ¿qué está pasando con esta empresa que va a matar más personas que ni el propio virus con los ciudadanos? Ustedes son unos berracos, pero esta empresa usurera se les ríe en la cara y no pasa nada. Desde el Consejo pondré la vigilancia inmediata sobre las tarifas de ESA para que justifique los aumentos excesivos de recibos.